En la Casa del Libro Total se cumplió el taller del Club de Lectura denominado Cuentos para Mujeres, bajo la dirección de Dayan Canedo, quien viene incentivando la lectura a la población barranqueña. El Club de Lectura es un espacio de mujeres para mujeres donde compartimos nuestro gusto por leer. Cada jueves compartimos un cuento corto, el cual nos atrapa, nos enlazan los personajes, nos reunimos, nos damos cita aquí en la Casa del Libro Total y siempre extraemos lo mejor de cada personaje y sobre todo compartimos un espacio de mujeres. Ella explica que la convocatoria es para todas las personas amantes de la lectura y el gusto por temas dirigidos hacia las mujeres. Hombres también pueden entrar, en especial nuestro club siempre tiene esa especialidad que es una escritora, ya sea contemporánea o de época, pero todos tienen cabida. Una de las participantes habló sobre la importancia de leer y reconocer este hábito para el desarrollo cultural en Barranca Bermeja. Hace rato que soy asidua amante de venir a la Casa del Libro, un sitio acogedor, un sitio que ojalá todos los barranqueños diariamente lo visitaran, un sitio que lo necesitamos y que necesita, perdón la redundancia, de que nosotros apoyemos con los programas que aquí a diario nos regalan. La Casa del Libro Total está a la disponibilidad de la comunidad para los eventos que se lleven a cabo todos los días a partir de las seis y media de la tarde. La Casa del Libro Total está a la disponibilidad de la comunidad